Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa favorito y a su podcast favorito, y ahora sí es de cine, no de otras cosas como han sido los episodios previos como he hecho el último, si lo vieron, que Livia y yo jugamos un juego extraño de cumpleaños famosos y quedó pendiente otra sesión para el futuro Ya con tiempo más limitado, entre respuesta y respuesta, para no divergar tanto Claro, entonces el día de hoy pues también nos acompaña Adrián Rodríguez Pues los dos han sido como mis hosts fuera de Ángel que nos peleamos y ya no quiso aparecer en el show Ellos tres fueron como mis tres hosts más regulares de toda esta segunda mitad del 2020 entonces pues se me hace apropiado que con ellos concluya el año y lo que también está curado es que vamos a concluir haciendo un top 10 Bueno, es como top 30 yo creo, cada quien trae como 10, tal vez una se repite A lo mejor es top 25 o algo así, de las mejores movies de horror porque es un género que los tres tenemos en común entonces espero que esté suave la dinámica entonces chicos, pues los saludo y espero que estén emocionados Sí Ok, son gente de pocas palabras Y pues nomás antes digo, la idea del show es, la idea es entregarlo como en dos partes nosotros lo vamos a grabar ahorita en una sesión, pero como primero hablar de nuestras últimas cinco y en el siguiente episodio van a ser las cinco primeras entonces, porque pues ya estamos en diciembre y ya nomás como quiero hacer más programas de menos tiempo para ya terminar el año Nomás quiero abrir como con una pregunta así inicial Bueno, la única pregunta que les voy a hacer porque vamos a entrar directo a las listas es qué tanto batallaron o cuál fue su proceso o cuáles son sus métodos al momento de hacer una lista de lo mejor del año Fue más como de qué tanto me gustaron las películas, realmente no tengo ningún proceso extraordinario fue más, creo que no fue objetivo, fue más como de qué tanto me gustó o interesó, intrigó la película Sí, yo creo que este año en especial tuve un conflicto, no sé si ahora más que antes sobre analizo demasiado o como que no me gusta poner etiquetas, pero al mismo tiempo no puedo evitarlo en cuanto a géneros y subgéneros se refiere y pues creo que este año en mi lista al menos como que son películas de horror pero no nada más son eso, tal vez tengan como que una mezcla de algunas otras cosas o el horror radique de formas como no convencionales como habíamos visto en otras, en otros años este que ya pues vamos a entrar a detalle, pero pues sí tenía conflicto porque analizaba y era como no pues esta película no sé si es de horror porque no pasa nada realmente de horror pero ya al final se puede sacar conclusiones y pues espero que sí les podamos armar ahí un como dices un top 30, top 25 que valga la pena pues como por ejemplo yo pienso mucho como en The Lighthouse, una movie que bueno es del año pasado entonces pues ahorita no creo que este año aparezca, pero de que ¿dónde la metes? ¿no? como en terror, es surrealismo, es simplemente un trip fantástico, es experimental, art house hay movies como Midsommar que sí está un poco, sí, es más claro terror pero al mismo tiempo también luego es otras cosas, entonces creo que si de pronto nos topamos con paredes como de género así de, pero pues sí, yo te decía, si para ti es horror pues entra o sea, si para ti es horror fue una de Eugenio Derbez o Hubie Halloween pues ya entro sí entra, ya sé, de hecho sí me quedaron bastantes como menciones honoríficas que sí me gustaron pero no se me hicieron como que tan dignas de estar en el top 10 pero sí se me, como que ya estaba ahí muy indeciso pero sí, se me hicieron así como otras 10 que no entraron en el top final espero que las podamos platicar todas ahí entre todos sí, sí, sentí que fue un buen año extrañamente o sea, como que a pesar de que pues fue el año del COVID el año donde todo lo vimos en nuestras casas, no tanto en el cine creo que aún así sí veo horror como muy bueno en estos últimos meses y pues sí, también te limitas a lo que ves, a veces no ves todo y pues tienes que agarrar como de lo que alcanzaste a ver, ¿no? y pues bueno, entonces pues vamos a comenzar con del 10 al 1, ¿no? cada quien menciona su 10, su 9, su 8, así si por ejemplo yo menciono una que alguno de ustedes tiene pues me dicen, eh, esa yo la tengo como más abajo para no profundizar mucho y esperarme a que llegues tú y ya pues la persona que la tenga como más abajo pues asumo que si la tiene más abajo es porque le gustó más, ¿no? entonces para que esa persona sea la que pues como que hable un poco más sobre la movie, por qué le gustó tanto y cosas así ok e incluso podemos arrancar con, sí, algún, no sé si tú ya tengas algunas menciones honoríficas, movies que te gustaran pero no para entrar a tu top 10 las podemos mencionar ahorita nomás así como de título y brevemente y ya luego entramos directo con el 10 tengo, sí, sí tengo una ¿cuál sería? ok, mi mención honorífica sería este el practicante está en Netflix ok, no sé cuál es ah, sale este chico guapo no, pero cuál, por así como cuál de todos este, no, ya saben esa es, es película española sí, déjame buscar al practicante me imaginé por el nombre, dije, ese suena como sí, sale Mario Casas aquí, sí, me salió es como youtuber, ¿no? no, es un actor español sí, ándale, es él sí, yo, pues sí ha salido con Alex de la iglesia en una, sale en una ándale bueno, este, fue lo, fue lo que vi no, no, no es terror como tal es más como, bueno, a menos de que hayas vivido alguna alguna situación con alguna pareja tóxica que te lo flashbacké mucho, que te lo recuerda pero pues, sí, esos son los alcances a los que una persona muy tóxica llega con tal de controlar mucho a la pareja entonces ahí está lo raro, pues que a veces no, no lo notamos hasta que ya es muy tarde y a veces ni aunque lo notemos nos logramos librar del todo es dimensión honorífica pues fíjate, yo ni idea pero también es locurada como en la lista que a lo mejor como también, aunque a los tres nos gusta el horror también tenemos como gustos muy específicos entonces, a lo mejor va a haber títulos que ni siquiera sabemos que existen el otro y así como, ah, pues aprendemos algo nuevo y nos llevamos de tarea para estas navidades sí en la cena navideña viendo eso ya sé y tú Adrián tienes algunas menciones así que nomás quieras, este, brevemente que no alcanzaban a entrar a tu top híjole, sí a ver si no me son como 50, ¿no? no, 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 pero más bien a ver si no están en algún en el top pero, pues a ver, voy a mencionar The Color Out of Space pues ajá, pues si alguien la tiene en su top, digan, esa yo la tengo y ya nomás ok ok, así de que no quedaron, pero casi queda es, pues, Color Out of Space que, pues, me gusta mucho Lovecraft y, pues, está basada en el relato del mismo nombre y me gustó mucho algunos detalles pero también se me hizo así como que le quedó debiendo al material de origen y ahí como que en mis sentimientos encontrados está más hacia hacia acá entonces, este, sí pero no sé, tiene un encanto extraño como de B-Movie moderna y Nicolás Cage y Nicolás Cage, ajá que se me hizo así como entre un rip-off de Mandy pero no sé se me hace como que digna de mencionarla aunque no esté dentro de las mejores es como Revival de Nicolás Cage yo también la tengo en menciones no alcanzo a entrar a la lista pero sí este pues sí, también como dices tú o sea, sí tiene cosas me gustó mucho los colores también como el rosa exacto el, literal, el color del espacio que llega a la Tierra me gustó mucho entonces sí, está tiene lo suyo esos son el tipo de detalles que me hicieron como tenerla en un lugar ahí de todas maneras con cariño igual también pues suado que también está así extraño como que no sé si es horror o no porque esa sí está en mi lista, fíjate así que sí se me hace como que como que perturbadora así bien esa síntromitop está cabrona sí, sí está cabrona pero no sé no sé como que como que era lo que mencionaba al principio si si se me hace más bien un drama muy denso también como tipo este Yorgos con esta ah sí, man la de El Ciervo ah, El Ciervo sí pues en realidad muchas cosas que he hecho sí o sea, es como un horror muy este abstracto pero al mismo tiempo está como que enraizado en un drama muy muy fuerte pero se me hizo se me hizo muy buena se me hizo se me hizo perturbadora como que no la disfruté tan bien como que te saca de de onda ¿no? y esa analogía ¿no? de tragar y pues ella se tenía que tragar como que todo lo que todas las no sé como rocerías que le hacía su esposo y la familia de su esposo esa analogía como casi o como directa se me hizo interesante o sea, sí se me hizo una gran película pero solamente por el por el género no la añadí en mi se me hizo más como drama sí, fíjate esa sí entró en mi top entonces yo ya opinaré sobre ella más adelante porque tal vez la tengo demasiado arriba más de lo que sí, no está buenísima tú lo dijiste somos diferentes ah, no, sí ajá, no pero está bien tampoco con mi top al menos la mencionó entonces eso ya para mí sí que sí causa un impacto sí y ya y ya sí, por último nada más voy a decir tres una que se llama Nocturne ah, sí, mon esa también está en mis menciones la de Amazon esa es mi top esa es mi top sí se me hizo muy se me hizo muy buena creo que o sea, me entretuvo de principio a fin me encantó solamente lo único por lo que no la metí en mi top es porque esa historia se me hizo muy similar a Cisne Negro no sé como que como esa esa misma historia del no sé del joven prodigio que que quiere como que que casi le vende su alma al diablo o la de Perfection ¿no? ¿te acuerdas que Netflix sacó una que se llama The Perfection hace unos dos o tres años? esa no la vi esa no la he visto ah, pues va o sea, sí está curada también déjame anoto para es que ese tipo ese tipo de plots aunque se han sorprendido muchos como que si los haces bien creo que se justifica y creo que pues la de Nocturne digo, Livia dice que la tiene en su lista entonces a lo mejor ella ya va a hablar un poquito más de ella pero sí 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 fíjate, yo hago como un top pues de todas ¿no? mi top es de 46 y la de Color Art of Space quedó en 12 Nocturne en 17 ¿y cuál fue la otra que mencionó? bueno, la de Swallow la voy a mencionar más adelante pero sí como que sí están en esparcidas en mi lista pero no en los primeros 10 y pues pues Simón ¿y ahora todo eso? ah, sí ya, bueno si quieren no sé si ustedes tengan también Gretel y Hansel Simón, esa sí está en mi top también ay, sí, también es en mi top sí, yo no la agregué ya al final por el año dije como que creo que creo que pues si es de este alcanzan siempre salió según yo en enero febrero ¿cuál enero? sí sí sí, yo ya bueno, es que de todas maneras me gustaron más otras y de hecho esa fue mi número 11 Simón me intriga saber como las demás pero bueno yo voy a mencionar como así de puro título sin profundizar cuáles me llamaron la atención de este año que fue la de la de Freaky que salió apenas de las últimas que acabo de ver esta de Vincent Bond y que se cambia de cuerpos ¿no? ah, eso no lo he visto yo tampoco en menciones sonoríficas digo, son menciones sonoríficas si están en sus listas pues ya ustedes van a hablar de ellas ¿no? la de Sputnik también no entró pero sí y esa sí está en mi top esa sí está en mi top la de Relic también la de Vivarium me gustó también una película rusa que no creo que nadie vio que se llama Pesadilla al Amanecer que se llama Quiet Comes the Dawn creo que los rusos últimamente este es el año que me gustaron muchas de sus movies entonces se están poniendo muy pilas ajá la de The Craft también aunque tiene sus detalles creo que sí me sorprendió no esperaba mucho de ella The New Mutants también la tengo en menciones sonoríficas la de Underwater con Kristen Stewart también la tengo también 12 Hour Shift una movie súper indie así súper chiquita pero que me gustó bastante como turno de 12 horas 12 Hour Shift la de Run son un montón pero no estoy viendo los títulos la de Run a mí Run no se me hizo también un rip-off de Misery y el final la de Color of Space ya la mencionaron y la plataforma el hoyo es que le llaman The Platform está muy buena y pues esas son mis menciones de puro título pero que si me meto en cada una vamos a tardar un chingo Hubie Halloween no la he visto santo cielo esa la tengo en primera ay no a mí me estresó me estresó horrible jamás he querido golpear tanto un ser humano como en esa película ay no pues bueno entonces ahora sí ya vamos a entrar con nuestros números 10 vamos a empezar con Livia igual si tu 10 la tiene una de nosotros más abajo pues así como que vamos a profundizar en ella ya que le toque a la siguiente persona igual para que avance un poquito rápido la lista y no estemos hablando los tres como de la misma movie tres veces separadas así que pues empezamos Livia luego sigue Adrián luego sigo yo y así nos aventamos el turno entonces Livia tu número 10 ok para mí mi número 10 fue Becky Becky me gustó mucho porque está muy divertida copiaste mi lista porque yo también la tengo en 10 si obviamente haqué tu computadora y ya es que todo lo que tienes de hecho el programa ahora es mío no estaría mal te lo heredo si quieres gracias pero ahorita ya no me la cago con el mío pero muchas gracias eso es cierto pues me gustó porque digo las secuencias de acción están bastante suaves porque usualmente pues digo que tan factible es que una niña adolescente mocosa le parta en su madre a tanto vato que le trifle el peso y talla ajá y aparte pues las actuaciones de Lulu Wilson siempre son convincentes a mí esta niña es una promesa del terror me muero por verla ya más grande hacer cosas más ella y hay otra ¿cómo se llama la otra niña que sale también futura reina reina scream queen perdón hay otra niña que también sale en todas las movies de terror no me acuerdo cuál es la de Annabelle ¿no? sí ella es ajá es esta niña de Ojo Azul que salió en también sale en El Conjuro esta niña como no pues no sé ajá pero hay una niña hay como dos o tres niñas que salen en todas las movies de terror salen de salen de Kissing Book de Kissing Book la niña esta de Ojo Azul que tú dices pero sí deja ver si la encuentro aquí rápido pero continúa ella se bien tacaña la méndiga pero sí este Joy ¿qué? Joy King Joy King ándale esas dos se ven bien perrísimas para el terror que viene y bueno la historia la historia en sí está súper sencilla son unos vatos que pues ellos originalmente no esperaban encontrar gente encontraron gente les estorba bueno y eso y eso es nada más como un cruce de caminos que pues estaba en el lugar y momento equivocado ahora lo que a mí me da cosita lo que a mí me preocupa con Becky es lo bien que se las ingenió para hacer tanta trampa tanta matanza o sea eso es lo que a mí se me hace aterrador no tengo hijos pero si mi hijo de la nada saliera con que puede con tanto cabrón ella sola bueno a mí me preocuparía pero me encantó la película no y de hecho la movie si te deja así como un final sin espoilearlo como de independiente si algún día veamos la 2 o no si te deja como a la imaginación esta idea de que pues esa niña no quedó bien no entonces sí y luego como realmente o sea no no profundizaron tanto en personajes o sea si los conoces si como que quieres que la familia se salve y todo la familia de Becky y Becky claro pero como no le escarbaron tanto entonces si da pie para que exista segunda parte y no te molestaría porque no es como que una historia bien profunda que no es perfecta no lo toquen o sea no hay tanto pedo o sea si pueden sacar otra parte no incluso creo que hasta la movie pretende ser medio simbólica porque supone que lo que el magoofing que le llaman es una llave que están encontrando están buscando una llave una malita llave que no sabemos que abre pero es una llave y pues como que eventualmente das cuenta que si encuentran la llave o no encuentran la llave da igual como que más bien están abriendo una puerta hacia como hacia no maldad pero como algo muy visceral y la niña pues se empieza al defenderse se está convirtiendo como en los mismos agresores entonces si tiene una simbología interesante de hecho lo que me sorprendió posiblemente de lo que más nos ha aprendido en la película es la actuación de este chico Kevin Kevin James Kevin James pues si es de la tropa del Adam Sanders que pues lo vemos así en su tono serio y neonazi entonces está curada verlo nada que ver lo ves en Huey Halloween chistoso y haciendo los gags siempre de grown-ups y todo eso y acá lo ves barbón y todo nada que ver con los chistes de pedos o chistes así todos ñoños nada que ver aquí aquí si lo ves y te dices no si este güey me estripa así mientras me da los ojos sí y pues bueno y apenas estamos en el número 10 entonces para irnos más rápido pues sí yo también la tengo en 10 entonces yo ya la saco de la mesa también entonces Adrián tu número 10 cuál es yo de número 10 puse The Wolf of Snow Hollow a eso no la he visto todavía fíjate sí este yo no vi Vicky te la recomendamos para que la veas sí yo les recomiendo The Wolf of Snow Hollow que creo que pues es Hombre's Lobo y ahí como como dice el título se me hizo como pues también no sé como no no es una película con mucho presupuesto sin embargo el twist hay hay un twist ahí como que pues obviamente no la han visto no las voy a spoilear pero búsquenla y sí se las se las recomiendo yo tenía una idea de ella cuando vi el trailer y cuando la empecé a ver pero al final termina como yéndose por otro lado y creo que eso es lo que la la hizo digna del 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 el 10 ahí sale el actor este que falleció Robert Foster ¿no? creo me parece ¿sabes qué? no tengo idea creo que el que salió en Jackie Brown si te acuerdas que era el el agente de bienes no bienes raíces no ah ya sí el de las fianzas sí bueno ha salido un montón de movies ¿no? pero nunca se me olvida su papel en Jackie Brown sí ya lo googleé sí sale él tienes razón salió en Breaking Bad también era el que les el que les le pagabas que tenía la tienda de de aspiradoras que según le dabas una bueno no sé si estás viendo Breaking Bad yo aquí spoileándoles pero el que le pagabas y te te cambiaba identidad y te sacaba de tu de la ciudad y todo el rollo así que sale en el camino ¿no? ajá también sale ahí su pero salió en la serie creo también y creo que sale en Better Call Saul pues como que salió en todas ¿no? porque era pues como el el guy que te sacaba del pueblo ¿no? de Albuquerque sí del Breaking Bad Cinematic Universe sí mon sí es cierto él es el el Samuel L. Jackson y pues bueno entonces es tu 10 ahora vamos con tu 9 Livia mi 9 a ver si no me copiaste bueno no 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 creo no es así como terror tal cual este pero elegí elegí perdida es más es más un thriller ¿la mexicana? ¿perdida? la mexicana me sorprendió mucho pero no la mencioné a mí me sorprendió mucho 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 y fue una buena sorpresa porque realmente o sea la parte o sea es una linda pareja con la que te puedes encariñar porque tú los ves bien lindos y todo hasta que pues algo pasa ¿no? se la mujer se sospecha que le empiezan a poner los cuernos todo apunta a que sí y tú tú ya crees que vas vas encaminado para algo con la película pero en realidad sí te sorprenden porque es algo que no te esperabas entonces me gustó mucho el elemento sorpresa o sea todo muy minimalista porque realmente eran pocos personajes no eran muchas locaciones diferentes casi casi toda la película se lleva a cabo en la casa la mansión la humilde mansión por supuesto de hecho se sementó una de esas ¿tú viste la original? ya es que es un remake de una muy chilena ¿no? me parece o o de por allá hay una que bueno la original es del 2011 no me acuerdo si es chilena o de algún país argentina en un país latinoamericano y pues le hicieron el remake pues con Jorge y Michelle Grau ¿no? pero sí esta cura que me recordó mucho a las primeras de Darío Argento como la de ópera y cosas así porque como esta cura de editar secuencias como de de un asesino o de alguien haciendo algo con orquestas o con música clásica como que se me hace un recurso como muy italiano de los ochentas y cuando lo usó aquí Grau dije huevo le está haciendo tributo a ese tipo de o Brian de Palma ¿no? como ese tipo de técnicas que y está curada pues y aparte el protagonista es un director de orquesta entonces como que hay una excusa para meter la música clásica entonces sí sí está curadilla y aparte tiene el twist ese de medio Parasite ahí está a mí también me gustó no está en mi top pero sí sí me da gusto que la hayas metido a tu top así se debe hacer más cine mexicano por favor o sea paro sí la voy a ver perdida de George Mitchell Grau que pensábamos que era One Hit Wonder ¿no? cuando hizo Somos lo que hay y ya no hizo nada interesante se tomó su tiempo vale la pena hizo una de un terremoto y luego hizo una en Estados Unidos con Bella Thorne o sea sí ha hecho cosas pero ya no al nivel así icónico de Somos lo que hay denle chance al muchacho pues sí y pues bueno ese es tu 9 y este Adrián tu 9 mi 9 es The Rental el debut de Dave Franco ese es mi 8 ese es mi 8 también ¿ves? si me copiaste ustedes se copiaron Lidia ¿por qué me copiaste? ¿te metiste en mi letterbox y me copiaste? porque mi lista sí está pública entonces sí que sí es posible que me copi yo no la he visto te juro que no la vi pues espera ya quisiera un honor a su sí no para mí The Rental fue una gran película de horror y también por las razones que jamás creí este ese ese final se queda conmigo o sea se queda contigo como que un tiempo ¿no? como que te dan ganas de nunca jamás volver a usar Airbnb en tu vida y creo que que me haya marcado como en de cualquier manera ¿no? y y sí para mí sí fue de lo de lo mejor de horror de este año y una verdadera sorpresa sí siento que siento que se nota porque tiene unos momentos de humor como del mismo del mismo humor pendejo de esa clica de su hermano también este sí o sea por ejemplo cuando dices chistes de pedos pues es el humor de Amsabler estos güeyes tienen como el humor más como stoner o no sé como de bros ¿no? así como de sí sí entonces como que hay unos momentos chistosos y sale esta actriz que que también hizo sale en Horse Girl sale Alison Brie ¿no? que es la esposa de Francisco también sale Sheila Band que es la chica esta del vampiro ¿te acuerdas? la de una chica camina sola a Girl Wax Home Alone ah ya o sea sabes que no la podía ubicar así de donde la había vista y pues con razón ya me sé conocida sí es igual yo y también sale Dan Stevens que sale The Guest fue la bestia de la vella y la bestia la bestia hizo El Apóstol creo que también esa estuvo buena no me acuerdo que año salió pero sí salió este año 2018 de Apóstol 2018 pero fue como esas movies de Netflix que usualmente no hacen buenas movies pero fue de como esos externos de Netflix que sí están brutales curadas le hice video ah sí pues ahí está entonces vean a ver le vayan a ver el video de de Livia sí pues ahí está The Rental para mí no y fíjate lo que está curada digo yo la tengo en ¿qué dije? en 8 ¿no? la dijiste sí tú también dijiste que la tenías en 8 bueno ahorita luego regresamos a mi 9 pero sí este lo que me gustó de Rental es como ese cambio de tono o de shift o ese shift en el tono de que empieza como parece que va a ser un drama como de parejas de infidelidades y de que ¿qué me estás escondiendo? y esto y de la mitad de adelante se convierte como en ese slasher B así Halloween y todo entonces está está como curada que Drake Franco es su primer movie superaprima y como que ese lo hizo muy bien de tonos creo que lo llevó lo llevó muy bien este y pues nomás digo no sé si alguien quiere añadir algo más sobre The Rental o ya dijeron todo pues sí de hecho creo que eso está cubierto si acaso si tuviera lo que decir se me hace como una versión moderna tal vez de de hotel sin salida pero como más actual más como la de vacancy es cierto con Kate Baconson era uno de los Wilson el vato o no el hermano de Owen Wilson Luke Wilson siempre se me olvida su nombre yo lo me acuerdo de él por el hermano de él pues chido pues ajá como dijo ese estaba en mi 8 entonces voy a yo creo que voy a mencionar mi 9 pero va a ser de puro título porque presiento que alguien de ustedes la va a tener más abajo ah no porque creo que Adrián dijo que no que es la que menciona sonorífica entonces yo creo que lo mejor va a ser Libia entonces no voy a profundizar mucho en mi número 9 es la de Gretel y Hansel entonces y como que me aferré mucho a mis primeros lugares sobre todo por que fueron como de las que alcancé a ver en cines entonces le mencionaba a Adrián fuera del aire o por mensaje de que he batallado mucho para hacer mis listas este año porque no sé como que a mi cabeza le quiere dar prioridad a las que vi en cines pero el 90% de movies las vi en video entonces como por cuestión de prioridades me siento mal de quitar una movie de cines por meter una de video pero pues el 2020 así fue entonces así es digo tú tienes tú la tienes más abajo de la lista no digas qué número pero un poquito no mucho no mucho pero bueno entonces me espero mejor a que llegues tú a ella pero sí pues digo me gustó mucho este Oz Perkins como que iba de 2-2 de 2-1 en mi libro o de 1-2 no sé cómo en el béisbol pero o sea porque la que hizo con Emma Roberts me gustó más o menos o sea me gustó y la y la que hizo para Netflix no tanto entonces como que nunca sé qué esperar de él y con esta movie como que sí pues está curada ya hablaremos de ella pero ese fue mi noveno lugar los 8 ya hablamos de los 8 de todos no verdad no mi 8 es el mismo que el tuyo de Rental yo también entonces sigue el 8 de mi 8 fue una mención honorífica tuya de hecho que fue Sputnik ok pues dale menciona porque me equivoqué yo al no meterla al top no pues este creo que la la disfruté bastante como que también algo que se me hizo muy refrescante de ver fue el diseño de la criatura se me hizo como que muy bien trabajado el efecto del pues del alien me gustó el concepto así ese de no sé como que pues como funciona este organismo como que se nota que se esfuerza por no parecerse a alien y el mismo como proceso del xenomorfo pero creo que al final si le da este twist el hecho de que sea de época y ya logra como que más o menos ahí equilibrarlo y y ser más su propia su propia cosa ¿no? este se me hizo muy original y se me hizo cool como que el el final la conclusión pues como que quedé quedé bastante satisfecho y no sé fue un film que disfruté muchísimo mientras mientras la veía se me hizo como que diferente ¿no? como pues no sé a la mayoría de las cosas que saca Hollywood aunque más o menos eso 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 intenta hacer ¿no? como que como que si invirtieron mucho en efectos para pues para su monstruo este y pues sí para mí ese es ese es mi número 8 de con Sputnik ¿Eso tú no la viste Olivia de casualidad? Sputnik no la he visto está curada y a veces hemos hablado tú y yo de las movies rusas ¿no? de que como que siento que llevan unos cuantos años ahí como moviéndole al horror y como que no les sale del todo pero yo sentí como que con Sputnik y la que yo les mencioné en mención esta de pesadilla al amanecer que esa esa sí la ve siento como que es más como de gustos específicos para mí a mí me gustó mucho pero podría entender que pues tiene como 10 en Rotten Tomatoes pero me vale ¿no? la de Sputnik sí, sí siento como que ya están agarrando rollos los rusos y ya voy a creer más en sus movies porque siento que no llevaban un buen récord para mí pero pues sí pensé que ibas a decir algo supongo que no no ya bueno para mí ya con cierro con eso entonces era tu 8 vamos con tu 7 Livia tu número 7 mi 7 es Hansel ajá Gretel y Hansel platícanos por qué tú sí la tienes más abajo a mí me sorprendió mucho porque la primera o sea en cuanto a la estaba viendo me quedé como de ay pues no yo me esperaba más brujería más sustitos y todo ¿no? pero es más como el tipo de películas que te cae el 20 ya después de que la terminas de ver porque se cocina muy lento entonces eso es bueno y pues los dos trabajos previos de este director como que no me habían convencido del todo entonces cuando cuando vi la película fue como llego a la sala de cine y es como cuando podíamos ir al cine y es como de saber con qué nos sale a ver cuál es la sorpresa de hoy y eso fue lo que me sorprendió que es mucho mejor que los trabajos previos y aquí pues es más como que lo aterrador es el cambio es crecer aquí eso es una película que no sé si soy yo que le tuvo miedo a la pubertad pero para mí eso representa la transición si ustedes tienen niñas morritas quieren que se empoderen que vean la película está muy muy suave pues sería como una pregunta si asusta crecer si asusta el campo te haría una pregunta muy de los tiempos Livia para entrar en temas controversiales no es el show si no hay controversias tú si crees que un hombre pueda hacer una movie sobre empoderamiento femenino en estos tiempos claro que se puede o sea sí se ha podido desde la historia del amanecer del cine pero si en el 2020 tiene que ser a fuerza una directora hacer su The Craft su versión curiosamente pero es lo idóneo porque ok está lo que se considera como que los aliados los tan afamados aliados y está muy bien que los hombres quieran como que decir apoyarnos en eso de que oigan saben que ellas solo piden ser tratadas como personas está muy bien que cool que nos quieran entender eso no quiere decir que forzosamente lo necesitemos como por ejemplo esta película está muy bien narrada está muy bien dirigida está muy bien hecha está hecha por un vato pero el producto es bueno porque se esforzaron en hacer un producto de calidad no es bueno porque lo haya hecho un vato igual hay una película con Sandra Bullock y Nicole Kidman Practical Magic es hecha por un vato y aún así ahí no te están diciendo cómo debes querer a alguien cómo debes de ser no te están mostrando dos mujeres enteramente diferentes que son dueñas de su propia vida o sea es un chick flick muy bonito y está hecha por un vato y eso no le resta ni que esté chida no le resta nada y en cambio con Enola Holmes Enola Holmes está entretenida sale Henry Cavill está muy suave en la lengua y todo pero es como que ahí sí 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 se siente como que nos están diciendo ah sí somos feministas los apoyamos miren lo bien que los apoyamos ahí se siente un poquito más es como que they try too hard entonces o sea no necesariamente tiene que ser vato morra quimera o sea no cualquiera puede hablar de empoderarse cualquiera puede apoyar a las mujeres sí siempre y cuando sea realmente se preocupe por qué discurso usar cómo hacerlo cómo ser apropiado nada más y creo que y creo que por ejemplo la de Gretel y Hansel no existiría en un mundo sin la bruja no creo que la de Robert Eggers también como que se ve toda la influencia que esa movie en poquito tiempo ha dejado como en muchos cineastas sí entonces yo creo que Hansel que digo que Gretel y Hansel le deben mucho como y que también Robert Eggers quería hacer algo así con lo de Witch era sobre empoderamiento encontrar a tu bruja interna y cosas así entonces sí su poder interno pues o Midsommar también por eso me gustó mucho porque es como encuentra aliados en este culto de asesinos suecos entonces está interesante pues sí o sea y es como Midsommar me encantó porque es terror en pleno día o sea ahí no ocupo sombras ni nada para está eso está está padre sí también para mí Gretel y Hansel pues fue mi número 11 prácticamente casi entra también creo que híjole sería injusto decir que si Wes Anderson dirigiera una película de horror quedaría algo similar a Gretel y Hansel pero al mismo tiempo para mí es como un cumplido porque para Wes Anderson porque soy fan pero sus movies no tienen esa profundidad tampoco ah claro no sé y igual o sea también además de de empoderamiento y esa narrativa como feminista y al igual que la bruja pues son coming of ages son coming coming of age como que de hecho se utiliza mucho ese recurso para para el horror también lo vimos en Raw lo hemos visto en películas muy profundas como también Let the Right One In es como un coming of age muy doloroso y y muy crudo y también utilizando como el horror para para no sé como contarlo y y poderte dar pues ese como escalofrío ¿no? cuando cuando estás viendo la película ahí en Gretel y Hansel ya hasta ya hasta el final te das cuenta como que ok ya es es empoderamiento es como romper el cascarón ¿no? como salir al mundo pues adentrar sí y visualmente pues era ese comentario sobre Wes Anderson más 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 que igual como dices como la sustancia de 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 las historias este más más visualmente conforme a lo que dije sobre Wes Anderson pues sí porque las movies de Wes Anderson fuera que la de Budapest Hotel creo que ninguna tiene tanta profundidad o sea son como muy superficiales a mi parecer entonces pues pero están bonitas pues no eso es lo que él tiene pues no que son muy son visualmente impactantes pero sus plots no se me hacen a mí bueno no es cierto los Royal Tenenbaums creo que sí es como la más emocional que tiene y creo que fue porque de las primeras pero sí cuando llega lo del papá al final y todo creo que es la única que sí me sí me agüita mi favorito de Wes Anderson es The Darjeeling pero yo oigo voces no sé si es conmigo o con ustedes pero bueno vamos a creo que es conmigo ok de continuar bueno pero de hecho sigue tu 7 creo Adrián tu number 7 mi 7 es His House de Netflix esa no la vi ni ya no está muy buena o sea híjole sí se los recomiendo muchísimo utiliza como este recurso de la casa embrujada y le da un twist en el sentido que son refugiados de África llegando a al Reino Unido entonces les dan una casa como por mientras pero la casa sí literal se está cayendo a cachos nada funciona hasta casi como en obra negra y y se dan cuenta que está embrujada y les den como una ciudadanía entonces toda la cinta es este pues esta tortura de estar en una casa en la que no puede salir y aparte está embrujada sin embargo se ve muchísimo este como pues la historia de que vienen de África vienen huyendo de la de la violencia este porque o sea si es una película que concientiza sobre esa situación o sea en África hay clanes que se matan entre ellos este o sea ocurre casi más o menos como aquí con el narco pero allá porque son hay como castas o como razas y ahí se menciona como toda toda esta parte que que no se no se menciona como en en otros medios o en otras películas y creo que también eso es parte del horror de la película no no nada más eso de que la casa está embrujada sino también como como este horror que es bastante real que pues el horror de huir de tu país de empezar una nueva vida en otro país en donde no eres bienvenido y la verdad es que eh está muy buena se centra en un matrimonio que entonces ahí como que todavía está está como capa de la relación de este matrimonio y sí se me hizo bastante bastante profunda como que no esperaba tanto y me sorprendió y la puse en mis siete de de mi lado como que si te escuché todo el rato pero te congelaste no sé si ah en serio Libia está intacta entonces tal vez fuiste tú no más ah que mala onda no sé en que me me quedé pero si el audio sí sirvió el audio sí la audio sí estuvo ah ok ya como este que hacen un freeze frame acá como final como los 400 golpes así como final épico así de película francesa pero si si te oías pues no hay bronca ok pero no la de Jesus digo si si la si la escuché hablar sobre todo por esto como Atlantics o estas nuevas movies que están saliendo con temas pues sí como son nuevas voces que no que antes no hacían movies entonces ya vemos problemáticas que no son la problemática gringa de la familia blanca no es portugues ya no pues no sé como ya hay muchas historias que se pueden contar entonces sí pues digo a ver si luego la la checo chequenla chequenla pues ese fue tu 7 y el 7 de Libia ya pasó mi número 7 esta yo sé que nadie la va a tener en la lista a ver es una de las movies que alcancé a ver en el cine y es una que ya pueden ver en HBO que es nada más y nada menos que presencias del mal de Turning ajá de Flores y Gizmondi esa movie no sé si ustedes la tengan en su lista no creo o no sé si quieras si la vieron mencionas sonoríficas yo no la vi de The Turning ajá sí la que es la de la de Turning del que se basaron para la de Bly Manor también ya ya vi aquí ya la busqué ok que es la pues la clásica historia de la institutriz que va a una mansión a cuidar a dos niños ricos ajá y resulta que hay un misterio de por qué desapareció la anterior y pues conforme ella está en la casa cuidándolos pues empezamos a descubrir por qué por qué desaparecieron esos mentados o sea los anteriores y qué es lo que esconden esos mentados niños que al principio los ves como víctimas pero conforme avanza la movie te das cuenta que a lo mejor ellos son parte de los perpetradores entonces la movie lo que me gusta sí también esos movies que tienen como 10% de rotentomeros pero yo lo he explicado muchas veces a mí esas cosas pues obviamente no me importan me gusta como el feeling o el trip o la experiencia en la que te meten y ese movie fue las últimas que alcancé a ver en el cine la directora Floria Sigismondi es la que hacía los videos de Marilyn Manson y Nine Inch Nails en los 90's o sea tiene como un background en videos musicales muy curada y creo que eso es lo que se siente durante toda la movie de que a veces hace sentido a veces no pero la fotografía es impecable de la película y los colores sale Mackenzie Davis aparte que es de mis actrices favoritos ahorita sale el niño este bueno el adolescente de Stranger Things ya no tan niño este la niña la actriz que sale es la de Florida Project no sé si vieron esa película pero Florida Project es una de mis películas favoritas de toda la historia yo no de la historia pero del año que salió estuvo en mi primer segundo lugar y si la niña se roba como bueno los niños pero la protagonista es como tiene como una naturalidad para actuar muy curada y pues tiene buen cast los diseños son impresionantes creo que lo que no le gustó a la gente es que no tiene sentido la movie y me recordó estas movies como bizarras de los 70's pues que a veces no tenían sentido ni explicación no te dan ninguna respuesta nomás fue un espectáculo visual como Dario Argento ajá y se acaba como en un momento donde crees que apenas va a empezar la movie ahí es donde se acaba y dices cabrón ¿qué pasó aquí? y te deja ese feeling de que no pasó nada y que no te respondió nada es más como una yo lo llamé en mi review como un sueño de fiebre ¿no? una pesadilla de fiebre de que nomás están pasando cosas visuales este este movimientos de cámara pero no sabes ni qué pasó al final y esa sensación a mí sí me gusta pero entiendo porque a la mayoría de la gente ese feeling los puede sacar de onda ¿no? entonces pues esa fue mi séptimo lugar de turning de Floria Sigismondi producida por Steve en Spielberg por cierto extrañamente no sé por qué en los créditos dice Spielberg productor y yo ¿what? como que el proyecto lo iba a hacer alguien más pero no sé cómo estuvo el rollo de que lo iba a dirigir a otro director y siempre no lo hicieron y cayó en manos de esta directora pero como que ya estaba vinculado al nombre de Spielberg entonces como que se le quedó ahí nomás como ejecutivo o algo así pero está raro ver una movie así producida por Spielberg pero no se parece más a un Spielberg de los 70 tal vez lo hubiera producido pero no el de hoy pero pues bueno entonces seguimos al 6 de Livia ok sería ahí no estoy mi lista aquí está ok mi número no no creo mi número 6 sería Alive Alive esa no sé cuál es esa está en Netflix eso está como hashtag Alive es coreana surcoreana surcoreana y resulta ser que es cuando ahí dije sí y me pareció perfecta porque ahí es cuando está iniciando una pandemia no necesariamente esta pero pandemia en fin y pues ya ves que ya todo el mundo es más común ver un montón de apartamentos y edificios y todo el mundo amontonado pues ahí en países asiáticos sí sí lo que es aquí también pero allá se popularizó desde hace varios años exacto entonces pues ahí es como que perfecto para sentirse este ambiente claustrofóbico como ratón encerrado a mí me gusta mucho eso porque es justo como nos sentimos ahorita en pandemia y pues realmente es como cómo sobrevives si realmente no puedes salir nadie te va a llevar nada y me da como esa sensación hay un poquito de aislamiento por parte del personaje porque pues literalmente no hay nadie en su casa no hay nadie que no tiene comida no tiene nada y comunicación pues tampoco si acaso internet y hace lo que puede para conseguir internet y está muy al pendiente así como en náufrago algo así así de aislado se siente al principio y así como en náufrago encontró a Wilson él encuentra a alguien que está igual que él pero en diferentes apartamentos y se hace muy buena como amistad no a distancia ellos sí mantienen la sala de distancia no como Baja California que ya volvimos a estar en ya regresamos vea rojo qué felicidad sí ay no esta gente pero bueno total de que estos dos chicos hacen equipo los vecinos de departamentos consiguen estar juntos para hacer fuerzas y pues en sí los obstáculos no nada más son los zombies sino también las demás personas que quieren sobrevivir entonces está está muy sencilla es historia de supervivencia está muy sencilla pero no sé si es como que el encierro lo que hace que me guste más pues entonces me gustó siento que está como sencillito pero bien contadito puede ser yo creo que en estos tiempos sí hay muchas movies que empezaron a resonar más digo esta ya es vieja ¿no? por la de contagio de Soderbergh por ejemplo cuando explotó todo esto fue la movie que yo también la vi y todo el mundo la vio y fue así como esta movie no resonó en el 2011 pero ahorita en el 2020 parece que fue hecha de adrede ¿no? como para estos tiempos entonces sí está interés está extraño cuando estas cosas pasan hubo otro en el 95 que también fue de un virus pandemia no ¿cómo se llama? epidemia algo así con Dustin Hoffman ¿no? ¿dices o cuál? sí algo así pandemic epidemic no me acuerdo si tiene un nombre así como y hubo otra también surcoreana outbreak 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 y hubo otra surcoreana que se llama virus que creo que fue de hace uno o dos años entonces ahorita como que el signo de pandemia es lo de hoy y ahorita van a ver más pero ahora sí ya todos los que van a explotar el fenómeno ahorita pues está Michael Bay y no sé quién más tiene ahorita la de bueno de host seguramente ustedes alguien de ustedes tiene entonces esa también explotó como eso entonces sí pues sí pues ahí está alive hashtag alive porque es moderna ¿no? entonces hashtag como hay una movie de hace como 6-7 años que se llama hashtag horror nunca la vi pero sí tampoco ya tampoco ya la vi pero sí recuerdo el título lo recuerdo porque era hashtag horror y pues no sé ni de qué va ¿no? pero igual ahorita la busco acá a un lado pero mientras Adrián tu número 6 mi número 6 es una película que también me costó trabajo meterla en el género de horror pero sí de hecho lo consulté contigo que es Possessor de no sé es un Cronenberg de Brandon Cronenberg de Brandon Cronenberg ahí sí te voy a poner pausa porque yo también la tengo en mi lista mucho más abajo ok entonces ahorita retomamos esa película pero digo si quieres decir algo así como un opening line si quieres no más mientras no no está bien prefiero guardar guardar todo para ahorita que lleguemos entonces Possessor número no es una muy buena movie yo por eso la tengo bastante abajo esa es tu 6 ¿verdad? en mi 6 en mi número 6 yo tengo no sé si lo vayan a tener ustedes o no no es tan oscura tampoco la de The Hunt la casa de Blumhouse yo no la he visto no la viste tú Livia tampoco The Hunt esa la vi on demand de hecho ahorita en Total Place no la tengo en mi top no te gustó lo suficiente está en el 11 me gustó mucho no es cierto está en el 13 a mí sí me gusta pues sí las controversias las retrasaron en un año y que eran pues como se politizó una movie que tal vez no tenía que hacerlo porque era clásicamente era vilmente pues esta guerra o esta batalla entre la izquierda contra la derecha gringa todo esto está en la política americana el twist por así decirlo es que los de izquierda eran los malos usualmente en este tipo de movies son los rednecks son los malos y casan como a la gente buena como a los liberales a los demócratas demócratas ajá entonces esta movie le da el giro como si la familia de Texas Chainsa fuera la víctima y son todas estas nuevas ideales los SJWs como todas esas cosas que les llaman justicieros sociales no son los malos porque pues quieren eliminar como todo lo tóxico y no sé qué y ahí es donde está la crítica la sátira pues para los que no creen en eso pues se puede sentir y claramente la movie tiene como esta idea de cuestionar los dos lados y burlarse de los dos lados pero aparte uno como mexicano pues como tampoco es tan directo acá las políticas se manejan de otras maneras similar pero de otras maneras pues por ese lado a mí no me llegó o sea pues a mí qué no pero está curada como el twist y creo que tiene pues los personajes tan interesantes porque tus héroes son los que en otra movie serían los malos y aparte la protagonista que es Betty Gilpin también de Glow y luego por ahí también hay un papel que tiene Hilary Swann que hace mucho que no veía Hilary Swann que nada pero de hecho creo que se roba la movie ella como pues una de las villanas principales entonces sí está está curada bueno la movie me gustó mucho y sentí que fue como una movie entretenida y estas movies como de cacerías así de de que pues es como de como Punishment Park ha habido ha habido muchos en la historia de que es un parque de atracciones para matar gente pues ya se han hecho muchas veces pero creo que esta movie le quiso dar como ese pequeño giro ahí político y está curada porque también sale Emma Roberts pero yo me emocioné porque dije ah pues va a salir toda la movie no la protagonista y luego vimos que no necesariamente entonces sí aplicaron la Scream con Drew Barrymore así como que esa movie tú veías Scream en los noventas y sale en el póster y todo como en la carita acá pues los que han visto Scream saben que Drew Barrymore pues no no pasa como del principio entonces creo que The Hunt hizo como vean una movie con Emma Roberts la celebridad del momento y ahí pues ahí está mi ¿qué lugar era? ¿el 6, 7? ¿cuál dije? no me acuerdo era el 6 así es a mí me gustó mucho The Hunt porque o sea realmente se puede utilizar para cualquier tipo de discusión o cualquier tipo de cambio sea social o lo que sea porque lo que tenemos ahorita es que precisamente por la inmediatez queremos que todo el cambio así sea social se haga en chinga entonces es como de no todo cambio requiere un proceso entonces estos vatos que querían activistas sociales estos agentes de cambio bien proactivos o sea por querer generar un cambio rápido prefirieron agarrarse matando gente entonces es como que están cayendo en las mismas prácticas feas malas que tanto prueban y es lo que puede pasar en cualquier discusión o en cualquier este cambio que uno quiera hacer es como ponerse muy radical en algún tema entonces si ustedes son personas que quieren hacer un cambio hacer la diferencia en el mundo háganlo paso por paso no se vayan en chinga o vean dejan eso que dices sí es muy cierto como que es como que cuando trump era presidente no sé si todavía es o no sé qué va a pasar ahí pero es como que todos los males los quieres cortar como de tajo como de un día a otro como dices tú todos los cambios son progresivos y que saques a una persona del poder o metas a otra realmente a veces no cambia nada es una cuestión de evolución que se tiene que trabajar no es mágico es como el humor o sea hace unos que te gusta 15-10 años te aseguro que no te reías de lo mismo que te ríes ahorita y algunas cosas que nos parecen divertidas ahorita las vemos y decimos ay güey me reía de esto o sea a mí no pasa entonces si hay muchas movies digo incluso las de Adam Sandler que esas no se han sensibilizado tanto pero si tú ves las de antes eran todavía más ofensivas que las de ahorita exacto entonces y si te vas a los 80's todas las comedias de los 80's siempre era sobre este echarle algo a los drinks de las chicas en las fiestas y era como a huevo y cosas así como si eran como en White Chicks en la de Donas con las Rubias o sea a mí en la persona me fascina ver la película está muy chistosa pero hay chistes que yo veo ahorita y me quedo como de o sea me estaba riendo de esto en la secundaria que estamos conmigo o sea pero pues es lo mismo te van a cancelar Livia no digas eso hay un chiste en particular que se me hizo decir que onda con esta película que es cuando le echa la droga a la bebida de la chica y hoy si estaba en shock porque no me acordaba de esa parte entonces si ojo con lo que consumen chicos no si pues lo importante es eso reconocerlo y trabajar en ello y tratar de ser mejor persona siempre y es un trabajo constante porque si si es cierto si es cierto pues bueno entonces este nosotros vamos a continuar aquí en este grabando pero yo creo que con eso concluimos la primera parte del programa en la segunda mitad del show si quieren descubrir nuestros cinco primeros lugares van a tener que esperar unos tres cuatro días uno va a salir el martes el otro va a salir el viernes realmente no son muchos días pero este nada más para recapitular voy a mencionar los tops de cada persona Livia puso en décimo lugar Becky noveno perdida octavo The Rental siete Gretel y Hansel y sexto lugar Alive si no me equivoqué es correcto Adrián puso en décimo lugar ¿cómo se llama? la del Wolf la del Snow Hollow ¿cuál es el nombre completo? The Wolf of Snow Hollow The Wolf of Snow Hollow ¿qué es donde viven las Gilmore Girls? ¿no? de hecho sí es el nombre del pueblo pero no sé si sea de esa serie Stars Hollow es el de ellas sí ¿no? no sé no sé por qué sé esa trivia ¿qué es como de Hollow? si es Stars Hollow es el de ellas creo que Snow Hollow es otro vamos a ver Gilmore Girls trivia que pasé por este en el noveno lugar The Rental en octavo Sputnik en séptimo His House y en sexto Possessor y yo en décimo tengo Becky en noveno Gretel y Hansel en octavo The Rental séptimo The Turning y en sexto The Hunt entonces en el siguiente show como les digo vamos van a descubrir nuestros primeros cinco lugares para que no se vayan y pues sintonicen el siguiente episodio y pues no más con eso dejamos esta sección del programa y nos vemos para la próxima la próxima Gracias por ver el video.